Desde la torre más alta de Quintana Producciones Presentamos a la voz polifacética del canto andino ¡Eva Quintana! ¡Uh, ja, ja! ¡Muévete un poquito más! ¡Uh, ja, ja! ¡Achúrate un poquito más! ¡Uh, ja, ja! ¡Muévete! 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 ¡Costa, sierra y selva! ¡Bailaremos nuestro Santiago! Me encuentro muy triste y yo no sé qué hacer Me siento muy sola y ahora me estoy Estoy postrada en la cama de un hospital ¿Dónde están mis amigos? ¡Que no los veo! Me encuentro muy triste y yo no sé qué hacer Me siento muy sola y ahora me estoy Estoy postrada en la cama de un hospital ¿Dónde están mis amigos? ¡Que no los veo! Queridos amigos, no quiero que lloren por mí Será mi destino o hay que pena La vida es injusta y llena de sufrimientos A Dios mío lleva vía para siempre ¡Gózate la vida! ¡Venan! ¡Venan! ¡Ven! 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 sé qué hacer, me siento muy sola y llorando estoy, estoy postrada en la cama de un hospital, donde están mis amigos que no los veo, me encuentro muy triste, yo no sé qué hacer, me siento muy sola y llorando estoy, estoy postrada en la cama de un hospital, donde están mis amigos que no los veo, queridos amigos, no quiero que lloren por mí, será mi destino, oh qué pena, la vida es injusta y llena de sufrimientos, a Dios mío lleva mi vida para siempre, queridos amigos, no quiero que lloren por mí, será mi destino, oh qué pena, la vida es injusta y llena de sufrimientos, a Dios mío lleva mi vida para siempre. Esta pena me mata, el dolor que ahora tengo, me está consumiendo poquito a poco, tengo un presentimiento, que me voy para siempre, esta es mi vida que ya se acaba. Esta pena me mata, el dolor que ahora tengo, me está consumiendo poquito a poco, tengo un presentimiento, que me voy para siempre, esta es mi vida que ya se acaba. Solterita y feliz yo me divierto, tomo cuando quiero y donde quiero, ¿qué te pasa jugador? No te confundas, porque no quiero lastimarte, solterita y feliz yo me divierto, tomo cuando quiero y donde quiero, ¿qué te pasa jugador? No te confundas, porque no quiero lastimarte, porque confianza yo no te brato, para que me mandes tu cerveza, soy solterita y con plata, tomo cuando quiero y donde quieras, porque confianza yo no te brato, para que me mandes tu cerveza, soy solterita y con plata, tomo cuando quiero y donde quieras. Solterita y feliz yo me divierto, tomo cuando quiero y donde quiero, ¿qué te pasa jugador? No te confundas, porque no quiero lastimarte. Solterita y feliz yo me divierto, tomo cuando quiero y donde quiero, ¿qué te pasa jugador? No te confundas, porque no quiero lastimarte, porque confianza yo no te brato, para que me mandes tu cerveza, soy solterita y con plata, tomo cuando quiero y donde quieras. Solterita y feliz yo me divierto, porque confianza yo no te brato, porque confianza yo no te brato, para que me mandes tu cerveza, soy solterita y con plata, tomo cuando quiero y donde quieras. Solterita y feliz yo me divierto, porque confianza yo no te brato, para que me mandes tu cerveza, soy solterita y con plata, tomo cuando quiero y donde quieras. Solterita y feliz yo me divierto, porque confianza yo no te brato, para que me mandes tu cerveza, soy solterita y con plata, tomo cuando quiero y donde quieras. Solterita y feliz yo me divierto, porque confianza yo no te brato, para que me mandes tu cerveza, soy solterita y con plata, tomo cuando quiero y donde quieras. vacilar, levanta la mano si te gusta guatear